Sobre todo agradecer a la organización que nos haya invitado para poder ver este pequeño maestro. Durante las últimas semanas, una amplia representación de trabajadores del servicio de urgencias hemos venido manifestando las residencias, tanto de material, mobiliario, estructura y necesidades de dotar más personales a diario ciudadano. Lleguen las empresas escritas, lleguen las calles, como los datos rebefónicos, hicimos los datos secos de lo que hicimos a nuestros dirigentes, y todo ello por defender la calidad de la atención que merecen todos los usuarios de la sanidad. Del mismo modo que la estructura física es mejor, no nos atreve que la atención sea la misma, sino que también ha de ser mejor. Pensamos, como es lógico, los recursos económicos incluyen y mucho, pero a mayor rotación presupuestaria mayores recursos. Es por esto que pensamos que los recursos de sanidad están independientemente de nuestra meta, un mayor capital humano. Queremos dejar claro que no estamos instalados en el conformismo ni en la pasividad. Nuestro trabajo nos importa y nos implica. Y nos gustaría que cuando ocurra la oficina, en algún momento, pensarán en ello. Que el celador, la enfermera, la auxiliar y otros colectivos que les atienden desde el primer momento que atraviesan esa puerta, defienden una atención sanitaria de calidad, eficiente, evitativa, universal y desde luego sin recorpes. Nada más lejos de nuestra intención que polemizar, provocar o generar discusión con despachos y direcciones. Pero todos sabemos que cualquier proyecto siempre es susceptible de mejorar. En este caso, la necesidad recibida por el usuario y la real, en el profesional, van de la mano. Sí, van de la mano. Ustedes como usuarios y nosotros como trabajadores, van a exigir y reclamar que los más de 3.000 metros cuadrados puestos a disposición de los pacientes no deberían quedar con una plantilla tan ajustada. Tanto es decir que nos parece insuficiente para coger una serie de objetivos relativos a la calidad de la atención, a los cuidados y a los tiempos de espera. Tiempos de espera tales como están en la clínica que espera para la enfermera, para administrar los tratamientos, pasarlo en una estación, o esperando la auxiliar para hacer agua o simplemente alrededor de la cama. Tiempos de espera es nuestra grabada reología, el llevarlo de la clínica a observación, gracias a la especialización y un largo etcétera. Si habíamos hecho bien el gobierno siempre por los causos adecuados, hemos llamado a las respuestas que teníamos que llamar, comunicarnos y dialogar con aquellos que tienen capacidad de decidir, sin respuestas satisfactorias. Y por todo ello, lo que nos queda es seguir reduciendo las deficiencias y la falta de personal de servicio de urgencias, con la esperanza de que los cambios vayan llegando en beneficio de todos. Por último, agradecer su atención y recordarles que ustedes también son protagonistas. Cualquier ciudadano que requiera en algún momento de las urgencias hospitalarias lo es. Y así la propia administración les hace partícipes. Cada vez que escriben una sugerencia, una reclamación, esta tiene su curso. Recuerden que sí se tiene en cuenta y siempre sirve de algo. Por ello, les animamos a que hagan su sugerencia siempre por escrito. Si no lo hacen así, para los dirigentes todo está bien. Y nos encontramos en argumento para demostrárselo. No queremos crear la norma social ni mala imagen, bien al contrario. Pensamos que todo ello es solo información. Información que ustedes deben y merecen tener para exhibir una sanidad de calidad. Muchas gracias por su atención y existencia. Por un servicio de urgencias que no solo sea pera fachada, sino que además cuente con el personal suficiente en todos los turnos. Hagan lo que la ciudad reclama y se merece. No al cierre de camas, no a los recortes. Y si es la sanidad de calidad, unibusad y gratuita. Acuérdate, a votar, de poco personal.